Anoche soñé contigo Nomás por ser tan hermosa, preciosa y gran mujer Tus ojitos son mi encanto y tu cuerpo angelical Sabes que te quiero tanto y no te puedo olvidar Porque tú me das la vida con esa forma de amar Soy feliz otra vez porque vuelve a mi lecho de amor La mujer que mi Dios me ha mandado para ser feliz Tus ojitos son mi encanto y tu cuerpo angelical Sabes que te quiero tanto y no te puedo olvidar Porque tú me das la vida con esa forma de amar Las estrellas y la luna que me dan su resplandor Como a ti no amo a ninguna porque tú me das amor Mujercita idolatrada te traigo en mi corazón Soy feliz otra vez porque vuelve a mi lecho de amor La mujer que mi Dios me ha mandado para ser feliz Música Música ¡Gracias!